¿Y cómo llegó 1017 a tu vida después? ¿Fue 6 años después? ¿El qué? ¿1017? ¿El qué? ¿1017 fue después, claro, po? Yo estaba ahí en tercero medio, tenía 16 años y yo desfilaba para el 1017. Ah, ya. Como había marcas que hacían desfiles, yo desfilaba para el 1017. Y siempre me decían, como desde el año anterior, ponte tú, cuando yo empecé a desfiler, así como, ¡Ay, Maga participa, Maga participa! Y a mí, en verdad, como que me moría de ganas, pero me da un poco de vergüenza. Igual me daba como nervios, como llegar al colegio y como creérsela a mis 17. Como que siempre tuve como tema, como, porque a mí me gustaba hacer cosas, pero yo no me sentía como... Ay, no sé cómo explicarlo para que se entienda, pero era como que me encantaba trabajar en el tren infantil y lo pasaba chancho y todo, pero no quería que mis compañeros, mis pares en el colegio pensaran como que yo me creyera así como un chanchayo, ¿no? Sí. Entonces, pues, al 17 me pasaba lo mismo. Y yo decía, ¡Ay, va a decir, ¡Ay, esta que se cree! O como súper enrollada como con lo que iba a decir el resto. Igual uno como rollo de adolescente, yo creo. Absolutamente. Y además que imagínate en los colegios igual, si hoy día se habla del bullying, se habla de todas estas cosas, pero en mi época era así como... Me escribían cosas en el baño, no sé, ¿sabes? Pero al final me metí, lo pasé súper bien también, era entretenido, como que yo siempre lo he pasado bien. Yo creo que esa es una ventaja, o sea, que yo siempre le digo a mi hija que para mí lo más, lo más como... Lo que más guardo y lo que más tengo, así como positivo de mi experiencia de haber estado tantos años en la televisión y todo, es que lo pasaba bien. Era como, soy súper privilegiada porque me pagan por hacer lo que me gusta. Claro. ¿Cachayo, no? Porque uno siempre escucha así como, ¡Ay, qué lata, cachay! Mañana tengo que trabajar, o qué rico que viene haciendo trabajo más. No le gusta, no lo disfrutan. No, y yo lo pasaba súper bien y además me pagaban, entonces era como, te pasaste la afortunada, querida. Yo me sentía súper afortunada, me sigo sintiendo.